Este fin de semana estuvo a cargo el jefe de comisaría, el licenciado comisario principal Daniel Roldán. No hubo novedades, afortunadamente, en el ámbito policial, en relación a hechos delictivos que dan sobre delitos contra la propiedad o sobre violencias y demás. Esto hace mucho que no pasaba, o sea, nada de nada. Afortunadamente no hemos tenido denuncias, siempre tenemos denuncias sobre ámbitos de denuncias por violencia de género y demás, pero afortunadamente no hubo, por eso seguimos trabajando igual, en trabajo de calle común, pero bueno, no hubo novedades en relación a eso. Bueno, esto es una tranquilidad absoluta para la comunidad. Afortunadamente, sí, de igual manera siempre estamos atentos ante cualquier novedad, ante cualquier pedido de auxilio y demás. Sí, se hicieron un operativo, hubo retenciones de motovehículos y de un vehículo también, pero en relación a siniestros, a actos vandálicos y demás no hubo novedades. Todo con normalidad. Todo con normalidad. Bueno, mejor así. ¿Alguna novedad que tenga que ver con el aspecto de edilicio del espacio o algún cambio o nuevo personal? Hasta ahora no, Valeria, no ha habido cambios ni remoción por parte de la Jefatura de Policía en cuanto al personal de esta comisaría y en los cambios de edilicio se van haciendo de a poco pinturas y refacciones como ya se viene haciendo. El fin de semana hubo un evento en un espacio privado también desarrollado con normalidad. En ese evento en particular estuvo personal de policía caminera, estuvo jefe de comisaría, personal de policía adicional, recargo y se desarrolló sin novedad. Muy amable, gracias. Por favor, Valeria, buenas tardes.